que es la gestión de riesgo, ya vamos a dejar un poco el análisis y quiero explicarles la importancia que tal vez muchos de ustedes de los que están en esta sesión, es en lo que están teniendo errores y errores y no avanzan y no avanzan y no progresan y no siguen y nada más no salen en positivo y no pueden subir sus cuentas, probablemente porque tienen este error en común, yo también lo tuve muchas de las personas también lo tuvieron pero voy a ponerles el panorama a nivel manejo de capital, no tanto análisis técnico, el análisis técnico es muy fácil, lo importante es la manera en que administramos el riesgo y la manera en que operamos a favor o en contra de nuestras reglas y el nivel de exigencia que tenemos para respetar esas reglas, entonces yo manejo la analogía que es como mi favorita, la analogía 1 a 2 esta analogía, esta analogía perdón, ya muchos de ustedes la conocen, muchos de mi curso son las que la manejamos que significa esta analogía, esta analogía significa que si por ejemplo nosotros tenemos 1 a 2 supongamos que estamos arriesgando 20 pips de stop loss para ganar 40 pips de take profit eso es más que nada, o sea que significa el 1 a 2 que tu arriesgas X cantidad para ganar el doble, o sea esto si lo quieren ver es 1 por 2, ese sería como el ratio eso se le llama ratio o se le llama también la gestión de riesgo dentro de la operación las proyecciones que se tienen a largo plazo entonces esta gestión de riesgo para mi es muy efectiva algunas otras veces manejo lo que sería 1 a 3 perdón, 1 a 3 que es misma situación, situación similar ratio 1 a 3 y ahorita les voy a explicar un poco porque es tan importante esta gestión de riesgo que ustedes la apliquen entonces en esta situación en vez de ganar 40 ganarían 60 entonces primero tenemos que entender que no porque las proyecciones las manejamos más grandes significa que estamos forzando al mercado aquí de aquí no le he pasado que cuando entra un trade a compra lo gana y se sigue yendo y se sigue yendo y se sigue yendo o cuando mete un trade a venta lo gana y sigue bajando y sigue bajando bueno eso es porque número 1 liquidez del mercado número 2 probabilidad y número 3 podríamos dejarlo un poco más al análisis técnico buscar zonas más bajas dentro del precio todo eso todo eso es un conjunto de cosas que a nosotros nos pueden permitir potenciar ganancias entonces así como un trade tú lo puedes ganar con un 1 a 2 puedes ganar también con un 1 a 3 o posiblemente 1 a 4 no por esto significa que todos los trades que tomes significa que los vas a manejar 1 a 3 por eso les digo que va de la mano gestión de riesgo o sea el ratio pero también análisis técnico que el análisis técnico es la zona donde proyectas que pare esa caída o esa subida después de haber estado en profit entonces este escenario se puede interpretar también de esta manera 10 pips stop loss a 20 pips take profit también se puede interpretar de esta manera otra manera también se puede interpretar 40 pips stop loss 80 pips take profit recuerden es 1 a 2 o sea tú arriesgas 40 para ganar el doble entonces es 1 a 2 y de este lado también misma situación agrega y arriesgas 10 para ganar 30 y arriesgas 40 para ganar 120 ok 1 a 3 1 a 2 también existe el ratio 1 a 4 1 a 5 que es lo mismo no hay como tal una regla por ejemplo si tú estás en 1 a 2 no significa que 1 a 2 va a ser siempre 20 pips de stop loss y 40 de profit hay gente que lo maneja así pero es muy dinámico un día puede ser 20 pips a 40 otro día 10 a 20 otro día 40 a 80 dependiendo el margen y lo que te está hablando el precio es que tú decides stop loss pero el profit mínimo 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 1 a 2 y por qué ahorita lo voy a explicar por qué por qué es tan importante esto entonces vamos a poner vamos a cambiar ahora un poco la analogía vamos a pensar que estamos operando 10 operaciones de esas 10 operaciones vamos a suponer que 5 las perdimos 5 se fueron a pérdida y 5 fueron a ganar ganancia ok 5 se fueron a ganancia entonces con esa gestión de riesgo esta rentabilidad es un 50% un 50% esta rentabilidad o sea de 10 operaciones ganas 5 pero pierdes 5 entonces es una rentabilidad del 50% una rentabilidad que para mí es buena no es muy buena no es la mejor pero es buena para poder tener un crecimiento constante 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 es bueno para eso entonces qué significa esta situación que de pérdida este aquí antes de enfocarme en este punto voy a definir un porcentaje recuerden que yo lo manejo por porcentaje yo no lo manejo hay gente que lo maneja por ejemplo .01 cada 100 dólares .01 cada 500 o .10 cada 1000 .10 cada 100 yo no lo manejo así yo lo manejo por porcentaje es decir que si yo en una operación voy a entrar a compra en esa operación yo destino una pequeña fracción de mi cuenta como riesgo es decir 20 pips de stop loss y 40 yo voy a estar manejando tal vez que es lo que yo siempre manejo un 2% de riesgo por trade esto es importante tenerlo en cuenta entonces este 2% se le da el mismo valor a estos pips es por eso que yo utilizo calculadoras para definir mi lotaje la calculadora la podemos tocar la siguiente clase que va a ser como la parte 2 de esto nada más que esa es un poco más larga de entender y de aplicar entonces si yo tengo 20 pips de stop loss va a representar lo mismo que el 2% de mi cuenta vamos a suponer que el 2% son 20 dólares perfecto el 20 pips va a valer 20 dólares 10 pips le puedo dar el valor de 20 dólares 40 pips le puedo dar el valor de 20 dólares tal vez si estamos en una cuenta de 100 dólares el 2% va a ser una cantidad muy pequeña 2 dólares y tal vez 2 dólares no lo puedes representar con un stop loss de 100 probablemente ahí tienes que cambiar a un tipo de cuenta micro que te deja meter o sea lo que nosotros conocemos es que el mercado te deja meter .01 en cuentas estándar como mínimo lotaje pero las cuentas micro te dejan ya operar 3 decimales puedes meter .002 entonces ya se ajusta un poco más la gestión de riesgo va a ser más lento del crecimiento si yo pues les digo que cuando abran cuentas este las abran arriba de 300 dólares 500 dólares de preferencia para no tener que estarse mudando de cuentas y realmente pues quien quiere estar ganando 3 dólares 4 dólares por operación a la semana es más pesado todo el esfuerzo que haces que la ganancia que estás teniendo bueno eso ya es un tema este aparte entonces este 2% lo puede representar por esta cantidad esta cantidad y esta cantidad de pips o sea realmente es a lo que a lo que voy si ustedes definen la cantidad de stop loss el riesgo en una calculadora especial que es de lotaje no van a tener problemas para hacer cálculos a pesar de que ahorita no entiendan bien como funcionaría si es posible las calculadoras estas lo dicen entonces 20 pips 10 pips 40 igual al 2% esto se modifica dependiendo los pips tal vez si tienen 50 pips de stop loss también se le puede dar el valor del 2% sin problema ahora acá de este lado también voy a manejar el 2% en el 1 a 3 ok entonces 2% 20 pips es lo mismo es lo mismo o sea el riesgo es el mismo no porque sea 1 a 3 va a cambiar el riesgo va a ser lo mismo o sea si aquí arriesgaba 20 dólares en cada operación aquí también porque es el 2% el porcentaje no cambia es el mismo aunque tengas un ratio 1 a 10 el 1 va a ser el 2% siempre al menos que tú cambies ese 2% va a cambiar ya el otaje y el riesgo pero mientras el 2% es lo mismo sea el ratio que sea el ratio es para que me entiendan potenciar la ganancia pero el stop loss es el mismo el stop loss no se mueve entonces se queda en 2% fijo no se mueve esos pips stop loss entonces vamos a poner la misma situación de 10 operaciones 10 operaciones es como lo más común entonces aquí es donde entra ya más la fuerza de la gestión de riesgo entonces imaginemos que si nosotros perdemos una operación vamos a perder el 2% de nuestra cuenta ok porque es el riesgo que le estamos metiendo si perdemos una operación perdemos el 2% bien si perdemos 5 operaciones habré perdido el 10% de mi cuenta ¿por qué? porque 2 por 5 10 ahora en cambio ahora viene el otro lado de la moneda si gano las otras 5 operaciones yo habré ganado primero el 4% por operación ¿por qué? porque es lo que les digo si tú estás arriesgando el 2% es para que ganes el 4% independientemente de los pips que sean 10 a 20 40 a 80 20 a 40 el enfóquense porcentajes el porcentaje es el mismo nada más que cambia el número de pips pero es lo mismo entonces 40 a 80 es el 2% para ganar el 4% ¿por qué? porque esa es mi gestión 1 a 2 1 a 2 arriesgo el 2 para ganar el 4 aquí se los voy a poner 2% y acá 4 voy a poner con un más y con un menos así es entonces acá pierdo pierdo el 2 pero acá gano el 4 ¿por qué? porque es un 1 a 2 esto lo voy a poner con un fondo así 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 para que lo entiendan 1 a 2 y este es el menos 2% en caso que se pierda y este es el más 4% ok misma situación acá menos 2 pero acá como es 1 a 3 ya cambia ¿por qué? porque no voy a ganar el 4% porque si gano el 4% es ganar el doble pero acá estoy buscando el triple entonces 2 por 3 6 voy a ganar el 6% aquí 6% y esto pues es lo mismo 1 a 3 1 a 3 perfecto entonces si yo pierdo 5 5 por menos 2 10 pero si gano 5 5 por 4 20 perfecto perfecto aquí le voy a poner más para que no haya confusión y aquí menos ok bien entonces yo pierdo 5 gano 5 pierdo 5 es el menos 10% pero gané 5 es el más 20% ahora 10 menos 20 voy a tener una salida de 10% positivo esto lo voy a manejar en otro recuadro más el 10% ahí está más el 10% entonces si ven es una rentabilidad que todos pueden lograr de hecho a nivel probabilidad es muy probable que la ganen ¿por qué? porque la probabilidad en Forex es 50 y 50 o sube o baja 50% para el que suba 50% para el que baja entonces si le atinas 5 veces si la probabilidad 5 veces está de tu favor y las otras 5 se van contra ya ganaste 5 de 10 y con gestión de riesgo hace la diferencia ahora eso como lado de gestión de riesgo del 1 a 2 ahora tenemos el otro lado de la moneda yo pierdo 5 pierdo lo mismo 10% pero gano 5 si gano una es 6 6 por 5 30% los estamos enfocando en porcentajes entonces ahora ya que salió ese número al final yo voy a tener 10 menos 30 20 entonces ya gané el 20% de esta gestión de riesgo entonces si ven a pesar de que tengan una rentabilidad muy baja baja entre comillas o sea que de 10 ganen 5 y con una gestión de riesgo 1 a 2 sin problema van a salir en ganancia sin problema aunque sea un 10% un 10% es muy bueno en un par puede ser en un par si en un par ahora del otro lado pierdes 5 ganas 5 pero estás buscando el 3 el 6% por operación ganada entonces sales con más 20% que es muy bueno también pero ahora que pasa en el caso de que yo manejo una gestión de riesgo 1 a 1 1 a 1 va a cambiar la cosa porque porque yo aquí voy a tener 1 a 1 es decir estoy arriesgando 2 para ganar 2 misma situación aquí nada más va a cambiar los parámetros así aquí van a cambiar ¿por qué? porque el stop loss va a cambiar y el take profit también es decir en vez de 20 pips el stop loss se queda igual pero el take profit va a ser el mismo aquí 10 pips de stop loss 10 pips de take profit 40 pips y 40 entonces si ven al final de la semana si tú tienes la gestión de riesgo 1 perdón del 50% o sea la rentabilidad vas a perder 10 y si ganas vas a ganar 10 entonces al final vas a salir en 0 vas a salir en 0% entonces aquí no vale la pena las cosas ¿por qué? porque es como si no hubieras hecho nada como si no hubieras operado como si no hubieras hecho nada acá en cambio con la gestión de riesgo acá arriba cambian las cosas ¿por qué? porque estuviste estricto manejando un buen ratio 1 a 2 1 a 3 ¿eso qué implica? eso es muy mental o sea ese tema es muy mental es mucho control mental mucho control psicológico ¿por qué? porque a pesar de que tú veas que tal vez puedes tener una operación a venta con 1 a 1 te ves más tentado a entrar 1 a 1 porque va a ser más rápido entre comillas que aguantar un 1 a 3 el estar en una operación 1 a 3 implica estrés implica paciencia implica ser tener calma al momento de estar operando se implica más cosas pero en cambio entrar a un trade 1 a 1 es muy fácil porque nada más entras y literal en cuestión de horas te cierra el profit la operación lo cual no es recomendable ¿por qué? porque a largo plazo ya aquí están los números o sea hay veces que la rentabilidad suele ser debajo de 50 y ya saliste en pérdida o sea aquí si manejaste exactamente el 1 a 2 perdón el 1 a 1 y el 5 de 5 sales sin ganancia pero ya con que aquí se mueva un poco ahí ya cambia entonces aquí es donde ahora vamos a poner el foco ahora imaginemos bueno ya vimos que el 1 a 1 no va a servir no va a servir en el peor de los casos no va a servir es como si no hicieras nada entonces el 1 a 1 olvídenlo olviden ese ratio es basura no sirve no sirve ese ratio ese ratio de genu a principiantes ese no sirve ustedes usan ese ratio y se les quema la cuenta ahora 1 a 2 vamos a cambiar ahora la analogía vamos a imaginar voy a borrar estos para dejarlo más limpio ya que explique esto ahora vamos a cambiar la analogía que tal vez tu gestión de riesgo no es muy buena tal vez de 10 operaciones tu pierdes 7 y ganas 3 si pierdes 7 7 por 2 14 porque por 2 porque es el 2% que arriesgas y son 7 operaciones en pérdida 14 pero ganas 3 3 por 4 12 ahora aquí va a salir un número menos 2% aquí sale un número negativo pero en la probabilidad casi no se presenta este escenario que se salga en negativo en un par puede pasar sí pero vean cuánto se perdió o sea entiendan que también va a haber pérdidas va a haber negativos pero entiendan vayan viendo la realidad de las cosas lo que se pierde de 10 operaciones pierdes 7 o sea te fue muy mal operaste muy mal no respetaste tus reglas muy apalancado muy apresurado muy precoz en el mercado pésimo ganas 3 estas 3 que ganas te recuperan más de 6 pérdidas y solo es como si hubiera salido en una pérdida con la gestión de riesgo 1 a 2 que es la más básica y la más pequeña y la mejor 2% excelente yo lo tomo yo lo tomo yo prefiero perder 2% a perder un 10 un 15 de la cuenta de la cuenta bien esto hablando en un mes probablemente en un mes o en un par bien ahora vamos a cambiar la situación en un 1 a 3 pierdes 7 ganas 3 pérdida menos 14 2 por 7 6 6 por 3 18 y que pasa sales en ganancia un 4% bien también bien bien ahora cambia la cosa si cambia el escenario si de 10 pierdes 7 ganas 3 recuperas la 7 y sales con un 4% arriba en un par en un par lo cual es excelente esta es una rentabilidad del 30% o sea estas debajo de la probabilidad pero eso estamos poniéndolo en un escenario de racha perdedora porque se presenta sales en un 4% ganador que depende de estos ratios depende como manejes tus stop loss como veas las gráficas al momento de entrar en compra o venta dependen muchas cosas también va muy ligado del análisis técnico pero más importante es ahora si como dice stick stick to your plan o sea aferrarse al plan para respetar estos ratios dentro de tus operaciones entonces al final de cuentas hasta el trader hasta el peor trader hasta el trader más wey más tonto puede ganar 3 y perder 7 va bueno es más ni sabría si llamarlo trader probablemente está jugando las apuestas pero manejando esa gestión de riesgo 1 a 3 en todos sus trades estrictamente todos los trades los 10 trades 1 a 3 forzoso sale con un 4% de ganancia en un par tal vez en un par entonces es lo poderoso ahora imagínense que aquí tal vez cambia la situación pierde 8 y gana 2 y tal vez no salga con ganancia pero 8 8 por 2 16 2 por 6 12 aquí sale con un menos 4% le fue muy mal menos 4% pero igualmente no está en riesgo la cuenta no está en riesgo la cuenta un riesgo es cuando se pierde el 50% de la cuenta ahí no está en riesgo ahí no pasó nada solamente fue una racha perdora que se recupera sin problema alguno ahora imagínense gestión de riesgo 1 a 4 bueno 1 a 4 1 a 5 hay veces que hay ratios de 1 a 10 imagínense pierdes 20 ganas el 1 a 10 o sea pierdes 20 operaciones ganas esa recuperas todo y sales en ganancia o sea ya ustedes vayan jugando con los números y vean importante al momento de tomar sus operaciones y las pasadas que tengan vean si pudieron haber llegado al 1 a 3 si pueden haber llegado al 1 a 3 prueben 1 a 3 prueben también proteger los trades que es algo que les enseñe a mi equipo pero si esto es la magia la gestión del riesgo esto es la magia la magia la magia donde ocurre donde se hace el dinero desde aquí desde este principio no mucho los tocan todos ustedes se enfocan en análisis técnico pero gestión del riesgo excelente para poder generar buenos resultados a largo plazo